Hola gente de Guatemala, de Monterrey, de Belón, de Zacatecas, de Jalisco, de Durango, de Dolores, de Darro, de Guanajuato. Ay, cuando sufro yo, y no tienes piedad de mí, cuando pienso en ti, que el invento es feliz. No se me pueden volar, las caricias que te hice a ti, amarme nunca, yo moriré pensando en ti. Tú eres para mí una víncula de mi amor, yo seré tu adorador, y mi ángel Dios, si me hace amar, yo moriré de dolor. No moriré si me falta como, arriba son mi fotosílicos, y no se bendiga, estas ganas horribles de llamarte. No se si me hace olvidar o de un seguimiento en tu pelo, en un paso con un paso, en un paso con un paso, en un cambio de acercarme. No más pesante, si no estudiarás tan chula que yo mirá. No más pesante, si no estudiarás tan chula que yo, y no tienes piedad de mí, cuando pienso en ti. No más pesante, si no estudiarás tan chula que yo, y no tienes piedad de mí, cuando pienso en ti. No me asuman peligroso No me asuman peligroso No me asuman peligroso No me asuman peligro No me asuman peligroso ¡Oh, no me asumí! Que me quieras y creando no quieres estar sin ti, que yo soy el hombre hecho para ti. Quiero tus olvidas y tu boquilla, quiero comer, no solo para ti. Quiero que me digas que te hago feliz, que soy el marido de tus sueños. Y a mí me interesa ser el hombre que te vea todo el día. Si me he cargado de cumplir tus fantasías, sé tu alegría. Y a mí me interesa ser el hombre que te doy tus besos a tu boquilla. Sé que te quité con amor la ropa, no te viste loca. No te viste loca, no te viste loca. No te viste loca. Y es que es para ti. La Caprichosa. Véganse compadre, saludo a la gente. Véganse a la gente de chapas. A la gente de chapas. Véganse pa' acá. Y los marrón también para saludar a la gente. Véganse pa' acá. Quiero, quiero. No, 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 yo voy por ahí. Véganse a la gente de chapas. Véganse a la gente de chapas. A la gente de chapas. Véganse pa' acá. Aquí andamos. Si se dan cuenta, el único que está trabajando soy yo, los señores. Se están dividiendo. Mi compa, ¿está dónde anda mi compa del fondo? Vente, vente. Se nos fue mi compa del fondo. Véganse pa' acá, pa. Se le da la raza. Mi compa Rana, véganse pa' acá. Todo el equipo de aquí andamos champeando. Andamos champeando mi compa Rana. Y pues, continuamos, continuamos grabando este espacio que se llama En Vivo. En Vivo, desde Cali. Si señor, yo soy de rango. En Vivo, yo soy caballo. Soy nacido y creado en el mundo. Para rampos y luchas. Ya ganado de maravilloso. En Vivo, yo soy de rango. En Vivo, yo soy de rango. En Vivo, yo soy caballo. Mi compa gente la coño. Mi compa gente la coño. Mi compa gente la coño. Con brincones de abuela. Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. ¡Gracias! 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 Preguntar, ¿cuándo me va a apostar a mi giro? Si se me quiere ver, para la cuota, un solete con el salamín. Arriba de mi pueblo, todo el gente, todo el mundo. Gracias, gracias a todos. Nos vamos para Palencia, de verdad, muchas gracias a toda la gente que nos apoya, la gente que nos sigue. México entero, Estados Unidos, Centroamérica, la gente de Santillo. Gracias, gracias a todos ustedes, a mis músicos, a todo mi equipo. Gracias, de verdad, gracias a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que por ustedes, por ustedes, seguimos haciendo lo que nos gusta. Por ustedes, seguimos haciendo música. Alfredo, Dios, el comandante, saludos para todos ustedes y muchas gracias.